Hoy fue a la tienda a comprar maní Vi a esa rubia, la reconocí La sigo en redes, pero esto es raro No se parece a la que tengo aquí En persona está más plana Tiene piel de porcelana Oye, ¿cuánto vale el kilo de aguacate? A ver, muéstrame la cara Pregúntale al de la tienda Atrevido no trabajo aquí Solo vine a comprar jabón Voy a apagarlo y me largo de aquí ¿Qué me ves? Deja que pase Quítate y deja de mirarme así Tú eres la del Insta Bueno, sí, soy la del Insta Tú eres puro, puro maquillaje Puro, puro maquillaje Solo una farandulera Esa música exacta Que eres puro, puro maquillaje Puro, puro maquillaje Tus fotos son solo un fraude Solo uso brillo y me alegre Mira, tú maquillas las fotos que subes En todas luces muy sexy con mucho volumen Sabes manipularlas pa' marcar cadera Cintura, nalga, ganda y tetas como esfera ¿Qué le pasa, imbécil? ¿Qué es lo que me está diciendo? Pues deje de seguir meses por mí Que está sufriendo Aunque soy fotogénica No puedo hacer nada Hace peor que en las fotos Quedo enchulada Papá, ¿qué le explico? A pase no se ha tan metido No vaya a buscar lo que no se lo ha perdido Y si coloco un video hablando de ti Lo que descubrí Tengo un millón de fans ¿Qué? Discúlpame, estaba alterada Pero te juro que eso no es así Yo siempre me hago muy poca edición De si esto nunca te ha pasado a ti Soy como ves, que en las redes Siempre toca y toca otro por ahí Nena, ya no insistas No sabía que eras artista Tú eres puro, puro maquillaje Puro, puro maquillaje Solo una farandulera Esa música exagerada Puro, puro maquillaje Puro, puro maquillaje Tus fotos son solo un fraude Solo su brillo y nale Eh, eh, eh Nale, eh, eh Nale, eh, eh Nale, eh, eh Un mascar, un mascar Un mascar, un mascar Dejen dormir, hombre Ey, ¿qué les pasa, vieja loca? ¿Y por qué no lo mojo a él? Suscríbete En esta rueda Solo poniendo tu dedito aquí Solo funciona si estás en YouTube Hola, soy Jonathan Klein Si este video te gustó Tengo muchísimos más Así que por aquí dejo mis redes sociales Recuerda, este botón solo funciona Si estás en YouTube Te pido que lo compartas Y gracias por ver este video Esta vieja me dejó toda mojada ¿Ahora qué hago? ¿Sigue ahí? Lárgase porque a la próxima Le voy a echar eso Tú eres puro, puro maquillaje Puro, puro maquillaje Puro, puro maquillaje